Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Akhnaknzu respondió a las demandas de divorcio de Ebrusain. El apoyo a la solicitud de divorcio de Ebrusain provino de Akhnaknzu. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La agitación en el matrimonio de Ebrusain, una de las actrices más destacadas de los últimos tiempos, y su marido, el jugador de baloncesto Seid Yosman, llegó como una bomba a la agenda de las revistas. Según información de círculos cercanos, se afirmó que Ebrusain solicitó el divorcio de Seid Yosman. Este avance causó gran repercusión en el mundo de las revistas y sorprendió a sus seguidores. La pareja Ebrusain y Seid Yosman han declarado muchas veces que tuvieron dificultades en su matrimonio durante un tiempo. Sin embargo, el reciente pedido de separación sorprendió a los seguidores y despertó curiosidad sobre el alcance de los problemas en la relación de pareja. La primera declaración sobre la solicitud de divorcio Ebrusain provino de Akhnaknzu, un amigo cercano y socio comercial de la famosa actriz. En su declaración a la prensa, Akhnaknzu afirmó que apoya esta decisión tomada por Ebrusain y la apoya. Akhnaknzu dijo, La felicidad de Ebru es más importante para mí que cualquier otra cosa. Respeto su decisión y quiero que sepa que estoy con ella. Esta declaración provocó especulaciones de larga data sobre la relación entre Akhnaknzu y Ebrusain. Las imágenes íntimas del dúo y el tiempo que pasaron juntos fueron comentadas constantemente en la prensa sensacionalista. Sin embargo, ambas partes evitaron hacer una declaración clara sobre su relación. Después de que Ebrusain decidió divorciarse, Akhnaknzu la apoyó y la apoyó, lo que una vez más reveló cuán profunda era la relación entre los dos. Sin embargo, ambas partes siguen guardando silencio sobre este tema, dejando en vilo al mundo de las revistas. Los detalles sobre el proceso de divorcio de la pareja Ebrusain y Seid y Osman aún no están claros. Sin embargo, lo cierto es que el mundo de las revistas está muy interesado y sigue este nuevo desarrollo. Todos esperan con curiosidad y no pueden esperar a ver la decisión final de la pareja. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.